La Quintana de Antón, Jomezana de Abajo, se encuentra situado en un lugar privilegiado del Valle del Huerna, Asturias. La Quintana de Antón es un núcleo de turismo rural que consta de cinco apartamentos, uno de ellos de los cuales está habilitado con acceso a minos válidos. Cada apartamento consta de habitación doble, salón, cocina, baño completo, calefacción y televisión. Se dispone de un amplio jardín con árboles frutales y columpios para los más pequeños. Y la actividad que se puede practicar sobre la zona son el senderismo o la escalada.